Mira wey, le vamos a dar en su mano a ese pueblo gringuito de allá wey Arriba Tepito Que onda wey, que onda Pito Que onda wey Que onda wey Que onda la machaca ese Que onda wey Allá este, a un güerito allá por la 24 Atrás de aquí El que se parece a Barney Vamos a ver En su puta madre iiii, que onda Hey wey, desvalador Eeee Vamos a hacer carnitas Vamos a hacer carnitas a ver, carnitas Esa es su puta madre wey Lo desbalanceas a casa Nosotros riem, que pasa la chingada ya Ok wey Que se haga la machaca Que se haga wey Pero si me ganan putazes wey Tú corre con la su puta madre Recuérdense, dale mochila Dale, dale, dale Ese, güey, ¡te vas a cantar! ¡Ehh, WhatsApp, ¿es mío? ¡Puque, miren! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ey, vengan! ¡Los zapatos, los zapatos! ¡Los zapatos, los zapatos! ¡Cambiosita, los zapatos! ¡Cambiosita, los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Tu Facebook, tu corre... ¡Cuántos señales! ¡Email, güey! ¡Dale pa' acá! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos! ¡No mames! ¡Los zapatos! ¡Nos zapatos! ¡Los zapatos! ¡No mames! ¡Te pasamos! ¡Pare! ¡Gracias! ¡No te van a decir un espíritu psico, güey! Mira, mingo, aquí estás en México City Aquí estás en México City, man ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey!